No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en ese mundo la vida no vale nada Oh, hijo león, guanacuaco, su feria con su jugador La representante de los Guadalurbanos de Colonia, Michoacán Aquí viene la sala de recorrer de esa gran dinastía Una leyenda viviendo en el que le pudo hacia tu presencia Aquí lo vemos manejando vecinos el día de hoy Para reivindicar la presia de Asa en el carimbeo en esta ocasión A la maestra representando precisamente a los cinco grandes de Carajo Póngase la teca, bienvenido, por Dios Es de hoy, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Únicamente te pedimos el valor para cabalgar en la arena de la vida Esta vida que tú quieres que vivamos Para que cuando llegue el último inevitable gran carimbeo O último rodeo y nos llames contigo allá Donde el pasto es verde y el agua es como el cristal Que nos digas que nuestro boleto de entrada hoy se encuentra vagado Así sea, venga el aplauso del público de la guerra ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá y nos llame el… ¡Vamos por allá y nos llame elrze! Y con los frífes van a de Éxica Sí hasta ahí ¡Vamos por allá y nos llame el segundo! Pero que nos llame el segundo siembeo ¡Vamos! ¡A este muchacho que salió! ¡Acesinia! Y ahí tenemos ya, en el Pulpito Senado, recuerdo a este bonito muchacho, él es Necio de Maravilla y se va en este bodas, en la superestelada número uno, se le echó a un dicho ordenado. ¡Se le va a tener! ¡Vamos! ¡En Costa! ¡Vamos! ¡En Costa! ¡Vamos! 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 ¡Aquí están, señoras y señores! ¡Aquí están por aquí en el centro! ¡3,220 de los rojos! ¡En el show! ¡Qué bonita de prójero que nos honra con su presencia! ¡Nos opine caballada de Santa Almaña! ¡La gente renosísima de Guantacarero! ¡No se desestima! ¡Y a la gente siempre! ¡Que lo reciben con los brazos abiertos! ¡No se desestima! ¡Estamos en el bebé! ¡Estamos en el ácido! 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 ¡Aquí está, mamí! Por una moralidad más confinante, a lo que te trague Chincho y lo que sea de pelar, que se vayan mojando. ¡Fuerza, papáres! 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 ¡Qué rollo! ¡Que a ti le da el fondo! ¡Que a ti le caigo ese! ¡Que se venga aquí! ¡Eso, niño! ¡Nichimotano! ¡Nichimotano, sigo! ¡Se está peregrando, chiquero! ¡Ese es caballero! ¡Se agachó entre sus cuantos y maraces! Con sus cuantos... El 19.22 tenemos el 2x1 de las entradas generales. A ver, a ver, mexicanito quiere bailar con la camita ¡Fuera bien! ¡Fuera bien! ¡Vamos a grabar este beso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!